Muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo video más de Plants vs Zombies Heroes. Continuamos con este reluciente juego, así que empezamos. El día de hoy les traigo un mazo con la heroína planta Mordiscozilla, titulado Mythzilla. Hace mucho tiempo quería hacer un mazo que incluyera a las dos plantas carnívoras que existen en este juego. La planta carnívora de toda la vida y la carnívora de tres cabezas. Entonces básicamente lo quería hacer con rosa, porque rosa sí puede llevar a todas las plantas atrapamoscas del juego, si no me equivoco. Que pues básicamente serían estas dos, junto con Marte atrapamoscas, Venus atrapamoscas y el planeta Venus atrapamoscas. Pero pues hombre, ya sabía que la gente iba a empezar a decir que por qué no mejor hacerlo con Mordiscozilla, pues hombre, es una planta carnívora. Entonces me deshice de la idea de hacerlo con rosa y hacer un mazo de todo cartas que pertenezcan a la tribu atrapamoscas. Y al final me quedé con la idea de simplemente hacer un mazo en el cual la planta carnívora junto con la carnívora de tres cabezas estén juntas. Y pues terminó quedando este mazo de aquí. Mazo que básicamente es un mazo mid, un mazo en el que vamos a jugar lento los primeros turnos. Y luego ya le vamos a meter un montón de presión a nuestro oponente, por supuesto, con la ayuda de Chile Médico. Cartas que nos ayudan a curar de una manera excepcional, como lo podría ser la mecánica Ketchup. Perfecta carta por sí sola, así que está muy bien. También llevamos, por ejemplo, lo que viene a ser el Aloesaurio, que es una carta tempo ya de coste 5 muy muy buena. Tiene muy buenas estadísticas y sinergiza, por supuesto, también a la perfección con el Chile Médico. Si se dan cuenta, en realidad no llevo prácticamente muchísimas cartas de curación, porque pues al final del día no es una meta el ganar con la curación. Simplemente es una manera de apoyar hasta ser capaces de jugar a nuestros pesos pesados, que vendrían a ser la carnívora de tres cabezas y el mazor cañón. Por mucho tiempo he creído que la carnívora de tres cabezas es una carta planta legendaria que no llega a ser del todo muy buena hoy día, porque precisamente es opacada desde mi punto de vista por el mazor cañón. Actualmente sigo bajo la misma idea, pero pues hombre, la solución que le hallé a esto para que pues llegue a ser algo la carnívora de tres cabezas es llevar a ambas cartas. Ambos tienen la misma cantidad de estadísticas, ambos cuestan lo mismo, simplemente será la situación al final del día la que nos permita ir por una carta u otra en un determinado turno. Así que pues ya veremos en qué casos conviene jugar una o jugar la otra. Los activadores que llevo entonces para el mazor cañón serían por supuesto el capullito, la lanza maíz y los girasoles que llegue a crear nuestro entorno, que son los vientos solares. Entorno que nos permite por supuesto también rampear a lo que vendría a ser aluesaurio si lo jugamos en el turro número 3 o lo podríamos preparar incluso para el turro número 4 para rampear a la carnívora de tres cabezas o al mazor cañón. En cualquiera de los dos casos está perfecto. Y finalmente la única carta en este mazo que no pertenece a la clase solar y que es nuestra condición de victoria más consistente del mazo son los nutrientes. La planta carnívora pienso que puede llegar a ser una carta de apoyo, puede llegar a controlar eventualmente, no lo sé, ya veremos qué hacemos con esta carta. Simplemente quería tener por supuesto la excusa de llevarla en compañía de la planta carnívora, perdón, de la carnívora de tres cabezas y pues lo estamos haciendo con mordiscosila como no podía ser de otra manera. Eso sería todo lo que les tengo que explicar acerca de este mazo, así que si les parece vamos rápidamente a buscar unas cuantas partidas igualadas y veamos si este mazo funciona. Nuestro primer contrincante del video del día de hoy es un Z-Mech rango 50, liga definitiva, como siempre solemos hacer en este canal. Le deseamos la mejor de las suertes a nuestro primer oponente, Kabugli. Así que empezamos, mano inicial de aumento, doble capullito, no me apetece sin antes ver por ejemplo un chile médico. Voy a aligerar un poco la curva porque está muy pesada. Me quiero quedar con el aloesaurio pero es Z-Mech así que, perdón, Z-Mech. Que ya sé que a muchos les molesta que lo diga así, pero es así. Voy a buscar algo más barato. Por favor, perfecto. Al menos un uno que es el anza maíz. Hubiera preferido mil millones de veces más aún así haber visto por ejemplo un... ¿Cómo se llama? Un chile médico. Pero aún así está bien. Responde perfectamente a esta tipa, la profesora de zumbiología, lo cual es buenísimo. Desafortunadamente le dejamos un cargador de bloqueo, pero pues ¿qué más da? Paso. Veamos qué ocurre entonces para el siguiente turno. Solo le da una porción de bloqueo en este primer golpe, lo cual es fabuloso. Otra profesora de zumbiología muy mal. Paso. No tengo absolutamente nada. Siempre va a sobrevivir esa tipa. Creo que es muy lógico, ¿no? No va a simplemente trocar esa tipa por destruir un 1-1. Sabemos todos, ¿cierto? Hubiese sido muy bueno aún así que no hubiera tenido nada. Pero bueno, tenemos entonces el típico mazo este de Zimek. Que se basa en conseguir truquitos, abratarlos y ya está. Es básicamente ese, el mazo. Esta planta carnívora, afortunadamente, llega a adquirir algo de valor en el siguiente turno. Gracias a que puede quitarse de manera eficiente a esa profesora de zumbiología. Y es lo que voy a hacer. Desafortunadamente no puedo dejarlo con la rampa. Y pues nada, paso aquí. Él ya tiene entonces dos magos Quasar. Dos trucos de superpoder en su poder. Muy, muy mal. De momento no tenemos nada de juego tarde. Esto puede hacer la diferencia. Venga, dime que sí. Ah, lo es Aureo al menos. Muy eladrillado de momento. Me encuentro, claro que sí, con triple nutriente. Pero no pasa nada. Veamos si podemos hacer algo con esto, que sería lo ideal. Dios mío, ¿puedes dejar de jugar a las profesoras estas? Me tienes harto. Creo que aún así vamos a ir por el Aloe Saurio. Veamos qué tiene. Nunca lo juego frente a un mago Quasar porque pudo haber conseguido yo que ese superedor. Y eso no me hubiera gustado. Es muchísimo peor, de hecho. Ah, truco de superpoder único de Zimek. Que no tenía la leyenda de conjurado por mago Quasar. Así que imagino que fue el truco de superpoder con el que nuestro amigo Zimek empezó esta partida. Entonces, bien. Podríamos ir, de hecho, aquí por mecánica Ketchup. Y no estaría del todo mal esa jugada, ¿eh? Creo que sería mecánica Ketchup. Uh, ahora ya no podemos destruir a la profesora con solo el... Con solo la lanzamaíz. Lo cual es tremendamente desafortunado. Pero lo que sí podemos hacer es jugar Carnívora de Tres Cabezas en la línea central. Y luego Capullito para protegerla. Y creo yo que le hemos colado algo muy bueno, ¿eh? Dime que no tienes nada. Oh, por Dios. Wow. Carnívora de Tres Cabezas. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Esto nunca ocurre. Curación para mí. Y, pues nada, destruimos todo. Ay, ay, ay. Qué buena ha sido esta Carnívora, ¿eh? Increíble. En esta situación, por ejemplo, definitivamente la Carnívora es mejor que Mazor Cañón. Sumamente fabuloso. Él juega un Zomi encargado. Interesante. Y una lápida en la línea número 2. Voy a sobreescribir ese entorno, la verdad. No quiero que se quede con él. Y, seguido paso. Creo que voy a usar el nutriente contra este Zomi encargado. Para ir por daño a cara. Y aparte porque quiero hacer algo con los nutrientes que los tengo que parecen unos malditos ladrillos de una casa. De... Estaba a punto de decir de la casa de mi vecino, pero creo que es muy cruel. Así que nada. Él de alguna manera consigue que su ardillero tenga letal. Me distraje por un segundo. No vi con qué se lo dio. Supongo que con superedor. Porque, a ver, tonel de tonel es imposible. Porque no ha jugado nada que le permita conseguir eso. Eureka no la ha jugado. Lo hubiera visto. Pero, bueno. Supongo que es superedor. En cualquier caso. Creo que aquí iremos por doble nutriente. Y GG. Es que uno gana eso, ¿saben? Pero es probablemente lo mejor que podemos hacer. Así que, nutriente para ti. Si le pega y no bloquea. Ok, bloqueo. Creo que... Voy a ir por el otro nutriente. Voy a definitivamente ir por el otro nutriente. Ok. Será otro nutriente. Y luego lanzamaíz. Línea número uno. De esta manera ahora tenemos mortal. Línea número uno. Y línea número cuatro. Tiene ocho cerebros. Puede jugar algo buenísimo. Olvidaba que tenía el teletransporte ahí. Ok. Veamos. Valkiria de alguna manera. Y hacerse viral. Conseguido de huida a través del tiempo. Que fue jugada en el turno número dos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué? ¿Qué? Wow. Esto ha sido lo más decepcionante de toda mi vida. Bro. Teníamos ganadísima esa partida. Ay. Buena partida. Bien jugado nuestro amigo. Pero aún así. La verdad. Era imposible jugar alrededor de eso. Una locura. Me ha encantado. Me ha encantado. Muy buena. Nuestro siguiente contrincante es un tornillo oxidado. Rango 46. Bueno. Muy buena suerte. Perdón. Para Gerardo. Alexei. Que me empiezo a trabar. Vamos a quitar de momento el nutriente. Capullito. Interesante. Creo que quitaré. Podríamos empezar con esto. ¿Tornillo oxidado usualmente juega lento? Ok. De hecho creo que algo que nos faltó en la partida anterior fue juego tarde. Así que empezar con él no está del todo mal. Sobre todo en un mazo mid como este. Que pues básicamente ocupamos el juego tarde. Para empezar a hacer cosas en los juegos medios altos del juego. Y pues de esa manera ganar. Y bueno de momento no tengo nada. Él afortunadamente tampoco está jugando nada. Y pues era lo que predije. Así que con tornillo oxidado prácticamente nunca ocupamos. Casi nunca más bien. Porque nunca ojalá. Pero casi nunca se ocupa juego temprano. Porque no llega a ser un héroe que te ponga mucha presión en los primeros turnos. A menos de que lleve un mazo con nuevamente profesor de su biología. Pero la verdad yo vine aquí a ver juego tarde. Entonces pues eso. Creo que esto va definitivamente en la línea número 3. Para abarcar más objetivos con el mazor cañón. Que sé que va a llegar un turno después al siguiente. Pero aún así esto es bueno. Él lo sobreescribe con estación de transformación. Triste. Pero aún así está bien. No me preocupa de momento. Chile médico. Eso es interesante. Desafortunadamente no tengo nada que hacer en este turno. Más que sufrir daño para preparar este chile médico. El siguiente turno con el capullito por ejemplo. O con la mecánica ketchup también. Así que pues nada. Otra mecánica ketchup. También podríamos de hecho ir por esto. Esto ojalá tener una respuesta para este tipo. Pero ya no lo podemos afrontar. Porque no le queremos dar un zombie stain gratuito. A la saca. Entonces línea número 2. Supongo que es donde va nuestro aloesaurio. El siguiente turno entonces iremos por capullito. Más chile médico. Más mazor cañón. Ok. Aún puede tener una respuesta entonces. Para mi aloesaurio con un cohete. No es huida a través del tiempo. ¿Va a usar otra estación de transformación? Guau. Interesante mazo. Nope. Ok. Así que. Pues lo dicho. Siguiente turno simplemente será. Capullito más. Uh. También es el caso en el que se transforma en algo que. Oh. 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 Estaba a punto de decir esto amigo. Este es el día más feliz de mi vida. El maldito día más feliz de mi vida. Oh. Esto es una locura eh. ¿Jugamos esto? Esto es la pregunta. Creo que lo vale eh. Digamos línea número uno y capullito para proteger a este aloesaurio. En todo caso fue yo que sé luna malvada o alguna locura. Oh. Esto ha sido precioso. ¿Qué va a rampear? Ok. Es teletransporte. ¿Qué va a teletransportar? Sombo dinotrómico mecasaurio. Era justo lo que iba a decir de hecho. Ay. Muy triste. Aún así. Está bien. Tristemente ya no tenemos un. Eh. Una planta con equipo para ahora activar nuestro mazor cañón. Pero pudo haber sido peor esto eh. Oh. Perfecto. Hazme feliz. Hazme el hombre más feliz del mundo. Genial. Eh. Creo que vamos a ir a distribuir la amenaza eh. Creo que de hecho el mazor cañón va en la línea central. Porque usualmente esta lápida va a ser algo muy duro. Y que si sobreviva ante el daño de la carnívora esta. Entonces. Esto ocurre en la línea central. También sirve que el nerfeo de el mazor cañón le afecta al cara fósil jurásico. Entonces destruimos su zombo dinotrón como mecasaurio. Es zombie con teletransporte. Adivina. Eh. Tiene algo. Que tiene. Ja ja. Por favor no tenga ciencia aeronáutica. Nope. Ok. Eso no sirve aún para acabar con mi mazor cañón. Lo cual es fabuloso. Ok. Sobreviva su tipo. De cualquier manera. Solo será un tipo que cueste 3 el siguiente turno. No dudo que esa haya sido una jugada buena. No lo ha sido. Ha desperdiciado completamente desde mi punto de vista. Un truco de superpoder. Tempo. Muy bueno. Como lo es muro de piedras. En básicamente evolucionar un 2. No ha valido para nada la pena. Ah. Y eso le cuesta la partida. Por lo que veo. Así que pues nada. Buen partido. Bien juego para nuestro amigo. Oh. Ese zombie completito con la carnívora ha sido clave. Es como si ambas cartas hubiesen estado conectadas de alguna manera. ¿No? Eso ha sido increíble. Fabuloso. Nuestro siguiente contrincante es un Z-Mech. Rango 50. Liga definitiva. Menos de suerte para como sea que se lea el nombre de este tipo. Vamos a empezar de momento. Nutriente. Se va. Eh. Doble mazor cañón. No. Gracias. Adiós. Eh. Puede empezar con esto. Carnívora. Ya demostró servir la partida anterior. Vale. Empecemos con esto. Geyser. Ok. Geyser puede servir. Oh. A mover en serio. Activador de gatillo rápido en la línea número uno. No juega alrededor de lanzamaíz. Lo cual es precioso. Preciosísimo. Bien. Entonces. Turno número dos. Nada de momento que tenemos nosotros para jugar. Creo que paso aquí. O sea. Obvio. ¿No? Porque. ¿Por qué razón jugaríamos? Geyser. En esta situación. Nunca ocurre. Él afortunadamente. Perdón. Desafortunadamente. Para nosotros. Por supuesto. Tiene una buena jugada. Que es un zombie encargado. Destruye. A mi lanzamaíz. Para que sobreviva. Su timador de gatillo rápido. Eso sí. Me sorprende. Eh. De hecho. Es bueno. Porque deja otro objetivo. Para que esta mecánica de ketchup. Sea mejor. Y definitivamente. La voy a usar. Digamos. Que para destruir. Sí. Tengo que destruir a este tipo. No al otro. El otro aún sigue siendo un cargador de bloqueo. Así que definitivamente. Vamos a ir contra. El timador de gatillo rápido. Puede usar electro rayo. Ok. De cualquier manera. Simplemente está respondiendo. La curación. Literal. Porque. Se ha gastado un truco de super poder. A cambio de. Que. Seguir igual. Eso es bueno. Esta carta. En serio. Es fabulosa. Podríamos. De hecho. Ir por planta carníora. Pero nada. Nuevamente. Otra mecánica de ketchup. Es simplemente suficiente. Con dos zombies. Es buenísima. Paso. Sorpréndeme. Él puede ir. Por. Hacerse viral. Más. Más que. Que es lo suficientemente bueno. Que tenga con un cerebro. Para que. Eso. No es suficientemente bueno. Simplemente está invirtiendo. Más recursos. De los que debería. En una sola carta. Y nuevamente. Seguimos iguales. Hagan de cuenta. Que no hay. No ha avanzado el tipo. En hacernos daño. Durante tres turnos o más. Increíble. Ok. De esto nos podemos encargar. Luego afortunadamente. Diré yo. Que nuestra jugada. Ahora mismo es. Esto es un profesional. No. Creo yo que. Vamos a ignorar. Al timador de gatillo rápido. Es muy lento. Ahora mismo. Así que. Lo que voy a hacer. Va a ser. Aluesaurio. Línea número uno. Porque quizá. Esto es nuestra. Nuestra amenaza más grande. La más preocupante. Entonces. Aluesaurio. En línea número uno. Siempre ocurre. Ni siquiera tuvo otra. Cerse viral. Por lo tanto. Buenísimo. God. 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 De hecho. Podríamos usar. Incluso. Mazorcaño. Línea central seco. Y ya. Y ya está. No estaría mal. No lo sé. Ok. Así que. Crece. A su somio encargado. Eso ha sido bueno. Aún así. Sigue a margen de nuestra carnívora. Pobrecito. Esta es la jugada. Claro que es la jugada. Planta carnívora. Jamás. Nunca antes vista. En serio. Que adquiera tanto valor. Wow. Jamás me había. Divertido tanto. Jugando esta carta. En el mismo mazo. En el mismo video. Increíble. Así que. Veamos que tiene. Ok. Seguimos con la ventaja de cartas. Eso no lo va a llevar a ningún sitio. O sea. Simplemente es un punto de daño. Que nos va a infligir en este turno. Porque nos vamos a curar en uno. Gracias al alo de saurio. Ok. Ahora. De vuelta. Al comienzo. Hagan de cuenta que estamos reiniciando nuestro. Nuestro indicador de salud. Turno tras turno tras turno. Perdón. Que me trabe. Es muy ridículo. Y esto simplemente es. Son mortal a la 10 millones. Bueno. No mortal. Pero ya me entienden. Es muy bueno. Y prácticamente el tipo se va a quedar. Muy probablemente sin hacer nada. Y se va a rendir aquí. O se va a desconectar. En cualquiera de los casos. Creo que tuve que haber destruido. Al estimador de gatillo rápido. En lugar de la pista. Pero ya no importa. No va a sobrevivir. No va a remontar. Nunca. ¿En qué situación lo haría? Es más. Gracias. Ahora. Arreglas mi error. Felicidades. Buena partida. Bien jugado. Para nuestro amigo. Zimek. Oh. Esta partida ha sido maravillosa. Muy bien. De momento no hemos visto. Creo yo. A la carnívoro de tres cabezas. O ya la vimos en la primera partida. No recuerdo. Pero. Me gustaría verla. Porque. El mazo es para esa carta. Si empiezo con esa carta. En esa partida me la voy a quedar. Aún así. Sea lo peor. Me la voy a quedar. Y. No empezamos con ella. Aún así. Podemos intercambiarla por un mazor cañón. No. Muy triste. Voy a buscarla aún así. Voy a quitar ese mazor cañón. Sirve tan bien. Que obviamente aligeramos un poco la curva contra zombie de infinito. Así que esto ocurre. Creo que también voy a quitar la mecánica ketchup. Ocupo un uno. Lanzamaíz o chile médico. Estaría genial. Ahí está la carnívora. Entonces quito eso. Uy. Pues tenemos un montón de carnívoras. Por favor no empieces con timador. Genial. Fabuloso. Somos amigos. Somos compañeros del alma. No. 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 Lanzamaíz. Where are you? Scooby-Doooby-Doooby. Scooby-Doooby-Doooby. Oh. Perfecto. 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 Creo que lo que está en la línea número uno va a ser un zombie espadachín. O creo yo que va a ser un mono contrabandista. Porque mono contrabandista simplemente es el que adquiere más valor en este turno. Entonces vamos a ir contra él. Protegemos al chile médico con el capullito. Veamos qué ocurre. Así que no. No es un mono contrabandista. Es un zombie espadachín. Bien. Aún así tenemos un 4-4. No está nada pero que nada mal. Contrarrestamos a su tipo. Aquí bloqueamos ya. Cartitas hermosas. Probablemente lo mejor que pudimos haber conseguido. Oh por Dios. Esto acaba de empezar. Acaba de empezar. Creo que aquí iremos por... ¿La rampa? ¿Es la rampa correcta aquí? No lo creo. Porque si él tiene yo que sé... Se ha guardado dos cerebros. Él puede tener tonel de toneles en la línea número uno. Y si ese es el caso entonces yo la paso mal. Voy a destruir uno de sus zombies de infinitos clones. Y aparte esto hace que nuestros vientos solares sean una jugada para el turno 4. Perfecto. Porque de esa manera si podemos rampear el siguiente turno a ese. Turno número 5 a la carnívora. En lugar de en este turno número 3 ir a por rampear a nada. A la carnívora con Geyser. Que no hace absolutamente nada. Entonces genial. Paso. Veamos qué ocurre ahora. Así que tonel de toneles está inutilizado. Él puede ir con misión final. Eso aún así está bien para nosotros. Es robo de cartas. Pues pese a que nos inflige un punto más de daño. Sí os lo queda la línea número uno con la lanza maíz. Así que es simplemente intercambiar una carta. Por deshacerse de un 4-4. Que ya ni siquiera le íbamos a sacar valor más que con el Geyser. Pero probablemente ni siquiera lo íbamos a usar. Así que genial. No pasa nada. Creo que incluso en lugar de ir por los vientos solares. Voy a ir por la carnívora. Y jugaremos otra para el siguiente turno. Junto probablemente con Geyser. Esto tiene que ser correcto. ¿Pogo? No. Es otro zombie espadachín. Sigue siendo respondido aún así por la carnívora. Tú no te preocupes amigo. Ok. Fontero puentista. Quitándose un 2-2. Gracias. No quería el cargador de bloqueo para ti. Así que genial. ¿Bloqueamos? No. Aún así está bien de hecho. Porque queremos bloquear el daño que esté en la primera línea. Que sea grande por supuesto. De preferencia. Aquí simplemente iré por carnívora. Línea central y Geyser. Veamos qué es lo que pescamos de momento en las dos primeras líneas. No mono contrabandista. ¡Demonios! Ya verán cómo será doble mono contrabandista. Por favor dime que no. No. Ah ok. Seguimos bien. A ver. Es muchísimo daño el que estamos sufriendo. Sí. Pero aún así. De hecho. Incluso el bien no podría ir por la carnívora en el siguiente turno. Podría ser por ejemplo. Planta carnívora normal. Es decir. Nola de 3 cabezas. Junto con Citar diente en la línea número 1. Esto siempre lo voy a jugar. Porque no quiero sufrir otros 2 puntos de daño. Sirve también que. Dejamos al capitán Karayama como un 1-3. Que no sé para qué querríamos eso. Pero para medirlo supongo. Uy eso no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ay ay ay. Si tan solo tuviera una super arma. Ok. Bromeo. ¿Qué hago? Es mucho daño. Esto es un gigantesco problema. Ojalá poder rebotar a esta cosa. Y jugar ahora una carnívora de 3 cabezas. Pero no puedo hacer eso. Podría yo que sé. No. Es que siempre tiene que ser. Es lo mejor que podemos hacer. La carnívora no es la jugada. Nunca. Esto es correcto. Y diré yo que paso. Golosina azucarada. Puede ganar. Y eso sería muy triste. Ok. Más robo de cartas para mí. Eso está bien. No me disgusta para nada. Aún así. Va a tener 3 golpes con el KW del espacio. Porque en efecto sacamos un 1. Ahora sacamos un 3. Lo cual es bueno. Pero siempre son 3 golpes mínimo. Así que. Por favor. Bloqueo. Genial. Devorar. Siempre. Genial. Gracias. Oh wow. Vaya. 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 Oh por favor. Gracias. Gracias. Jesucristo. Ay ay ay. Otra lápida. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Será 3 y 3. Creo yo. 3 por aquí. Y 3 por acá. Sigue siendo. Sigue sin ser la jugada la carníora. En serio. Esto es lo mejor que puedo hacer. No puedo creer que esa es la jugada. O más bien que eso fue lo que consiguió este turno. Va a sacar un 3. Estoy segurísimo de que eso es lo que va a pasar. Ay ay ay. No puedo creer que haya sido en serio la estúpida bailarina de línea. No saco un 3. Genial. Aún así no estamos para nada en una buena posición. Ya no tenemos curación. Ah. Ok. Bueno. No. Aún seguimos sin estar en una buena posición del todo. Línea número 1. Siempre activa su bloqueo. ¿Qué cosas no serían buenas para él? Yo que sé. Es que siempre debemos de destruir esta cosa con la carníora. ¿Y después qué? Es que ya no tenemos nada en realidad. Después de esto es prácticamente perder. Porque fuerza bruta gana. Lo mejor que podría él conseguir sería superedor. O encriptar. Que han sido los dos trucos de superpoder que le quedan. Porque ya jugó su midi infinito clones. Triple amenaza. Así que fuerza bruta. Es 1 entre 3. De que gane aquí. 1 entre maldito 3. Por favor. Dime que no lo vas a lograr. Dime que no lo vas a lograr. Dime que no lo vas a lograr. Sí. Genial. De hecho siempre se lo quedó. O sea. Ni siquiera creo que le dio la opción de jugarlo. Así que. ¿Qué era? Dijimos que le quedaba superedor. Todos estaban disponibles para ser jugados. Muy raro. ¿Es mortal garantizado? Sí. Desafortunadamente. Rebasamiento. Es lo que nos ha matado. Es mortal garantizado. ¿Cierto? No hay nada que podamos hacer. Triste. Aún así. Le hemos dado muchísima batalla. Nuevamente. La jugada. No fue carnívora. De 3 cabezas. Muy raro. ¿Eh? Porque. Uff. Esa partida. Pudo haber salido muchísimo mejor. Simplemente. Era muchísimo daño. El que estaban sufriendo. Amigo. Aún así. Fue una partida bien jugada para él. Nuestro siguiente contrincante. Es un tornillo oxidado. Rango 43. Muy buena suerte. Para E2. Q. 6. 8. Bueno. Ya un bajo. 6 u 8. Nunca logro distinguir. Mano inicial. Nunca nutriente. Planta carnívora. Incluso llega a ser. Ah. Situacionalmente mejor que nutriente. ¿Por qué estoy diciendo eso? Es muy extraño. Esta mano inicial me gusta. Ah. Holoflora. Genial. Fabuloso. Fabuloso. Ojalá. En serio. En algún momento de este video. Jugar a la carnívora. Porque. Si no. Es que tengo ya pensada la miniatura del video. Y también el título. Y si no llego a hacerlo. Me voy a poner muy triste. Me voy a poner muy muy triste. Porque si no. Pues les habré colado el mayor clickbait del mundo. De mi canal. Y pues no quiero eso. No es muy lindo de mi parte. Esto ha respondido ahora con lanzamaíz. Genial. Uh. Esto crece aún así. Lo cual es triste. También podríamos pasar. Podríamos pasar. Nah. Nunca es pasar aquí. Es siempre ir a por el trueque. Contra el desoyenador. Y luego el siguiente turno. Como vamos a sufrir dos puntos de daño. Podríamos curarnos con. El capullito. Y pues iremos con. Chile médico. Más capullito. Y todo mundo feliz. También podríamos incluso ir por solo mecánica ketchup. Tampoco estaría tan mal. Pero no. Algo me dice que siempre es. Chile médico más. Capullito. Uh. Esto es peligroso. Esto no es un profesional. No. Genial. Um. Mecánica ketchup crece. Y se convierte en un 4-4. Eh. Me están dando ganas de ir a cara con esos cuatro puntos de daño. Eh. Fuera de bromas. Fuera de malditas bromas. Creo que lo voy a hacer. Eh. Es que. Dios. No sé. Es complicado. Es que sí. Voy a ir por los cuatro puntos de daño. Sufriremos. ¿Cuánto en total? Seis. Ocho. Es que es mucho, eh. Es mucho daño el que sufriremos. Nah. No puedo ir tan bestia. Voy a ir defensivo. Línea número 4. Con la mecánica ketchup. Y el siguiente. Entonces iremos por. Chile médico. Más capullito. Muy feo. No poder ir por esta. Eh. Mecánica ketchup. A cara. Porque cuatro puntos de daño. Son bastantes. Pero. Hmm. Es simplemente. Ir seguro aquí. Así que. Pues bueno. Planta carnívora. Puede llegar a ser incluso una buena jugada en este turno. También podríamos ir doble. Eh. Chile médico. Con capullito. Y tampoco está del todo mal. Creo que incluso es lo que voy a hacer. Sí. Sí. Esta es la jugada. Será. Chile médico aquí. Chile médico acá. Preservamos el bloqueo. Y diré yo que. Salvamos a nuestra mecánica ketchup. Ya no le quedan cerebros. De manera que. No existe un truco deportista. Bueno. Existe. Rebotador de patio. Y creo que es el único. Pero fuera de eso. No podría jugarlo. Ni siquiera porque. No tiene. Un cerebro disponible. Así que genial. Podemos ir ahora. Sí. Por la carnívora. Pero creo que será la jugada mejor. El nutriente. En cualquiera de estos tipos. Y va a ser perfecto. Él nos lleva la ventaja de cartas. Sí. Pero tenemos un tempo increíble. Y pues no pasa nada. Solo nos la lleva por una cartita. Así que. Creo yo que vamos bastante bien. Voy a preservar este Chile médico. Sí o sí. Niego la rampa. Todo hermoso. Todo perfecto. Truquero tratante. En línea número uno. Aún así. Puede jugar un truco. De coste uno. No ha jugado truco de superpoder inicial. Así que ahí está. Poda. De cualquier manera. Siempre destruimos al truco. Brotratante. Él se queda con la golosina. Lo cual es. Bueno para él. Depende. Depende. Pero bueno. Turno número seis. Aquí está. Por fin. Sí. Voy a jugarla. Me da igual. Aquí no es la jugada. Más orcañón. ¿Vale? De hecho. Ni siquiera tenemos objetivo. Pero es que incluso seco. Es que en serio. Gente. Incluso seco. Más orcañón. Es mejor. Es que simplemente. La carnívora. Es una bruja vellana. Pero con mejores estadísticas. Ahora que me entiendan. Y mejor habilidad. También. Pero. Es que no. Es que yo simplemente. Voy a ir por la carnívora. Amigo. Me da igual todo. Me da igual. Que solo se vaya a comer. Un zombie. Es suficiente valor. Es un seis. Seis. Pudo haber salvado. El más orcañón. A la mecánica. Ketchup. Definitivamente. Más orcañón. Era la jugada ahí. Pero. Ya les dije. Yo quiero también. Ver en este video. A la carnívora. De tres cabezas. Y no me importa. Si tengo que jugar mal. Para verla. Yo la jugaré. No me importa. Nos quedamos con dos. De hecho. En la partida. Anterior. En la mano. Si no me equivoco. O fue en una partida. Bueno. No sé en cuál. Pero. Si. O sea. Debo de jugarla. En algún momento. Maldición. Así que podemos ir. Con mazorcañón seco aquí. Pero también podríamos ir. Cuatro y tres. Creo que cuatro y tres. Es incluso mejor. Viento solar. Es siempre línea número dos. Para que maximicemos. Los objetivos del mazorcañón. El siguiente turno. Y nutriente para ti. Veamos. Que es lo que tiene. Nuestro amigo. Torrín y oxidado. Si no cuenta. Con ciencia aeronáutica. Sufrirá siete puntos de daño aquí. Maravillosos. Cadete espacial. Aún así. Es una carta gratuita que me das. Genial. Genial. Ok. Aún así no sirve. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente es un punto más de daño. Guau. Genial. Y robo de cartas. Eso sí es bueno para él. Debo de admitirlo. Pero aún así. Seguimos muy bien en esta partida. Tenemos un girasol en la línea número dos. Lo cual es fabuloso. Tenemos lanzamaíz. Uyuyuy. Ula la. Lanzamaíz. Y científico cósmico. Más robo de cartas. En serio. El robo de cartas para él. Él es buenísimo. Pues nada. Simplemente será. Diré yo. Mazorcañón. Línea número dos. Jugando la evolución. Por supuesto. Del girasol. Porque pudimos haber ido por la carnívora. En la línea número uno. Pero es bloqueo gratuito para él. Y pues no conviene. Simplemente seis puntos de daño garantizados. Es mucho mejor. Ese es un buen counter. Para nuestra carnívora. Aún así. Solo cuando está. A margen de este tipo. Claro. Pero es interesante. Aún así tenemos una respuesta. Para ese tipo. Oh. Otra. 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 Creo que voy a ir por la otra carnívora. Fuera de bromas. Creo que en la línea número cuatro. La jugada nuevamente es. Mazorcañón. Pero yo quiero divertirme. Quiero pasármela bien. No. ¿Nos la jugamos? Chat. Wow. Bueno. Chat. La. 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 Costumbre. Que. En directo. Siempre les llamo así. ¿No? Nos la jugamos chicos. Chicos. Espectadores. Gente. Ah. Me la juego. Es que son seis puntos de daño. Oh. Es muchísimo. Es que son seis puntos de daño. Pero aún así. Esta será probablemente la mejor planta carnívora entonces. E igualmente tenemos mortal aquí. Así que da igual. Creo que incluso voy a protegerla en todo caso. Yo que sé. Juegue un cadete espacial. Ok. Aún puede destruirla. No. De hecho. No. 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 No sobrevive. No sobrevive aún. Por favor saco un tres. 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 Te lo ruego. Saco un tres. Saco un tres. Saco un tres. sí soy el hombre más feliz del mundo y ahora como vamos a perder ahora por yo que sé bromista he sacado de yo que sé de la manga de tornillo oxidado pero hemos destruido dos gigantescos bichos con la carnívoro de tres cabezas yo voy feliz yo me voy completamente feliz o esto ha sido increíble maravilloso y podemos seguir destruyendo todo con el mazor cañón si todo es destruido si no si es todo destruido gracias a que hacemos esto por aquí esto por acá y mortal garantizado diría yo aunque no porque aún puede tener un cadete espacial y con eso sobrevive pero una mortal garantizado buena partida bien jugado para nuestro amigo tornillo oxidado bien bien por fin por fin la carnívoro de tres cabezas fue de hecho mejor que mazor cañón aunque no probablemente mazor cañón seguía siendo mejor en esa en esa partida pero bueno ha sido increíble haber visto ese valor tremendo de la carnívoro de tres cabezas nuestro último contrincante del vídeo de hoy es un súper cerebros rango 30 muy bueno suerte para jdm jdm lindo nombre crack muy inspirador la verdad vamos a empezar maldición diré yo que de momento se va muy bien podría quedarme con esto creo que la mecánica que he hecho pues lo que más me hace ruido aquí vale vete tú a ok perfecto todo carnívoro de nuevo me gusta me gusta me gusta me gusta y si 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 lanza maíz a casa a casita zombie con flotador de patito desafortunadamente nuevamente le dejamos un cargador de bloqueo a nuestro oponente con esta lanza maíz lo cual no es nada bueno pero que más dan ya que a eso lo podemos reemplazar el siguiente turno telepatía interesante así que ya se levantó perdón ya se le va su truco de superpoder inicial así que hay menos con los que deberíamos de jugar alrededor de yo sobre escribo a su entorno nunca la jugada es aquí mecánica que he hecho ojalá sinceramente no sea un doctor espacio tiempo porque será muy lamentable el robo de cartas el valor que él consiga de él aún así lo podríamos responder el siguiente turno con la carnívora pero hasta el siguiente turno aún así esto es lo mejor que puedo hacer ok genial un robo de cartas y de hecho es un muy buen objetivo ahora de nuestra carnívora o guau no entiendo cómo en esta en este vídeo en cada partida la carnívora ha adquirido un montón de valor es que no lo entiendo la verdad es ridículo guau me siento incluso extraño porque es muy raro decir que la carnívora ha adquirido valor guau es acaso este el mejor mazo para la planta carnívora descubriendo que la planta carnívora ahora está en el meta en 2022 adiósito así que nuestro amigo súper cerebro se está jugando un mazo de científicos y pues nada planta carnívora y haciendo un espectacular trabajo activándole el súper bloqueo a nuestro amigo súper cerebros esto no lo haría por ejemplo mola más o ciertos aún así esto es lamentable pero bueno rampeamos entonces a la carnívora está de los huevos aún así él puede tener poda truco de superpoder único y responde a la carnívora superedor incluso también niega la carnívora en la línea número uno no sé qué hacer también podríamos no ir por la carnívora e ir por esto y jugar alrededor de poda pero entonces cómo respondo a la caminante lunar en este turno simplemente no lo hago no lo sé creo que voy a arriesgar a que sea poda o algo más me voy a arriesgar igualmente en algún momento va a llegar a jugar poda y que lo haga ahora de manera defensiva a que lo haga en el futuro para conseguir el mortal es mucho mejor este caso creo yo espero que esto sea correcto nada así que su truco de superpoder es en realidad superedor porque sí o sí hubiera jugado poda o truco de superpoder único para defender la carnívora si lo hubiera usado así que tiene superedor genial es información valiosa de cualquier manera nunca vamos a salvar a la carnívora de ese truco pero hombre algún de algo sirve no saberlo veamos entonces podemos ir cuatro y tres que no es bueno así que diré yo que será cinco y ya está en la línea número dos por supuesto para acabar con el ninja y él tiene mono contrabandista que es jugado seco porque en efecto pues no tenía bloqueo así que no roba nada aún así juega superedor como bien predijimos y también tambalearse por comida truco perdón si truco para realizar un ataque extra y deshacerse de mi aloesaurio lo cual es lamentable porque en serio ocupaba esa carta me ha dolido eso ha dolido porque ya se me han ido entonces dos cartas de juego tarde y creerlo no es necesario aquí para hacer cosas en este mazo así que podemos ir cuatro y cuatro o también cuatro y tres y ya está cuatro y tres me gusta también podríamos activar a este tipo con el aloesaurio pero no creo que eso sea correcto podríamos ir cinco y dos creo que eso también está bien y luego ya destruiríamos después el pirata pero no es que le quiero sacar valor a la carnívora vale va hagamos esto hagamos el tonto un poquito trolleando nuestros componentes con la planta carnívora esto es ridículo en serio no puedo creer aún que estemos jugando un mazo donde planta carnívora sirve es que esto es de locos es irreal y le hemos sacado valor porque irónicamente el 2-2 que deja que es la diferencia de 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 molamazo a esta cosa que básicamente también sería la el tipo de carta que uno es truco y otro es esbirro aún así esta carta ha sido entretenida de jugarla en este vídeo muy muy buena y tal parece que la planta carnívora ha hecho también que nuestro amigo super cerebro se fuera se desconectara no lo entiendo porque se ha ido nunca lo sabremos en fin ya lo esperado como más de cinco segundos así que pues nada tomamos nuestra victoria por default supongo muy un sabor muy agridulce el que deja esta última partida porque ganar por default por que tu oponente se haya desconectado sin razón aparente sin tú haber tenido mortal garantizado previamente llega a ser un poco frustrante pero bueno que más da chicos este mazo ha sido sumamente entretenido en serio no sé cómo en serio me lo he pasado tan bien ya extrañaba en serio ya quería hacer desde hace mucho tiempo como les dije un mazo donde planta carnívora y la carnívora de tres cabezas estuvieran juntas y lo hemos logrado y ha sido un mazo muy bueno un mazo entretenido de ver y hemos visto un montón de casos donde carnívora la planta carnívora de toda la vida ha adquirido un montón de valor ha activado el bloqueo cosa que no hace mola mazo y también vimos en algunos casos por ejemplo a la carnívora de tres cabezas ser jugada y en una partida por ejemplo destruir a un zombotsub tirotrónico y a un 6-6 un 5-5 que era el zombie portero una locura total este mazo una maravilla la verdad muy inusual de lo que usualmente nuevamente suele jugar mordisco sila porque claro todo mundo está acostumbrado a jugar arroz de cebolla con esto y ya está pero este mazo ha sido un pequeño giro no algo distinto y me ha gustado antes de dar por finalizado el vídeo del día de hoy como siempre de mandarle un saludo muy fuerte a los miembros del canal de liga definitiva un saludo muy fuerte a philly ampersand a luna tokisaki a xz oficial a brian lancaster a gabriel 2.3 a creps 870 v2 a hola soy franco a fcc a elejo gr4 youtube a cañar y andré y a roy por eso por ser los miembros del canal de liga definitiva como siempre ya lo saben he de apreciar muchísimo el apoyo que le otorgan a este su preciado canal de jardinería espero de todo corazón que estén disfrutando al máximo de sus maravillosos beneficios y nada muchas pero muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes gente me voy muy muy feliz súper satisfecho y bastante divertido con este mazo muy entretenido vídeo un montón de momentos épicos donde hemos visto a este mazo a dos cartas que casi nunca se ven en juego siendo utilizadas a sacándoles valor a cada una de ellas y la verdad ha sido un mazo súper entretenido que me ha encantado no les quito más su tiempo mi nombre es anterior 0 9 nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden que el jardín a veces necesita ser podado hasta pronto